Buenas a todos. Aquí les muestro la parte final de este pequeño puzzle, donde nos darán varios cofres por hacerlo y, esta es la parte final. La ubicación es lo primero que les muestro para que vengan y lo hagan sin problemas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.